un par yo conocí a Casu en un party y nada por poco chocó mi carro ese día el Porsche por poco se con los panchos no sé sí, 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 anduvimos como en jangueo en jangueo ah el día que yo conocí a Casu yo subí un video con Casu que Casu me estaba amenazando así con el dedo ajá, sí me acuerdo que tuvimos una serie de discusiones en la pizzería, Casu me estaba amenazando porque yo quería pagar una pizza y ella no quería que yo la pagara no pobreza, ella pelea o sí no, fue porque yo quise pagar un pedazo de mi pizza que había comido una pizza de 12 pedazos y ella quería pagar el pedazo de ella acá nadie paga y yo dije que mi plata no vale y todos se ofendieron Casu me ella loca señores con ella no es tan fácil ¿sabes? pidimos una pizza de 12 pedazos ella se comió un pedazo y quería pagar un pedazo ¿sabes? cobrenme este pedazo a mí era un gran pedazo ay papá de Dios no te digo yo yo simplemente quise pagar mi pizza y todo el mundo se ofendió y no sé por qué dice ¿qué onda Norín le copiaste el corte a Casu? sí yo me hice la pollina igual que Casu en verdad siempre la he tenido lo que pasa que como era rubia no nos parecíamos tanto pero este cabrón esto todos los boricuas se recortan igual cabrón eso no es un corte de Anuel eso no es un corte de Kebo eso no es un corte de Brian Mayer eso no es un corte hasta yo tengo el cerquillo todos los fucking boricuas se pelan esto aquí y se ponen esto aquí cuadradito todos los boricuas todos todos es la misma mierda yo te puedo buscar una foto mía cabrón cuando yo tenía 10 años, 12 años y me recortaba igualito que ahora no me jodan esta gente dice ¿cuándo van a sacar un tema juntos? señores anda para allá pero ¿qué haces? escuchá ¿cómo ¿cómo que cuando vamos a sacar un tema juntos? o sea acaba de salir uno que está bien cabrón acaba de salir un tema que tenemos juntos y bueno y después y me dijeron que voy a salir en otro tema ay ¿y qué le dijeron? pienso que no me mienten no, no en verdad yo quería sacar piropo ahora pero con esta jodienda pero casi salen piropos señores el caso es la primera la primera que sale en piropo cuando salga el rimi de piropo la primera que voy a escuchar es acá ¿y por qué yo lo escuché el rimi? no me lo hiciste escuchar no me mires con esa cara ¿yo? ¿tú lo escuchaste? yo lo tengo por ahí le faltaba una compañera tuya ¿cómo? que le faltaba una compañera tuya que entregara que entregara que le faltaba una compañera tuya que le faltaba una compañera tuya que le faltaba una compañera tuya que le faltaba una compañera tuya